Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Nos escuchan? Bienvenidos a Territorio Liminal. ¿Cómo está Juan? ¿Cómo andamos, Gir? ¿Cómo está la gente? Muy bien, acá entrando por primera segunda vez hoy a este Territorio Liminal, así que le damos una bienvenida a los criminales, el primer podcast intrascendente de la historia, ¿sí? Que sobre todo no quiere ningún tipo de likes, quiere que participen, que pregunten, que estén ahí junto a nosotros en estas dos horitas del Territorio Liminal, ¿eh? Así que, bueno. Bien, bien, bien. Buenas noches, Maxi. Buenas noches, Maxi. Buenas noches, Juan. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La cochera absoluta de tenerlos en el, justamente en la liminalidad, ¿no? Es lo más lindo que hay, encontrarse en Territorios Liminales. Es el lugar que tanto nos gusta transitar. Nos gusta, nos gusta mucho. Hace ya muchos años que hoy estamos transitando la liminalidad y me parece que no podía tener mejor nombre. Siempre, bueno, recordar al filósofo Sturzenegger cuando dijo hay que aprender a navegar en la incertidumbre. ¿Qué, Schwarzenegger? ¿Lo dijo eso? Sí, Schwarzenegger Nacional, sí, sí. Claro, claro. No, no, navegar en incertidumbre es navegar en la totalidad del cosmos. Este, a Cedo Dixie. Así que, ¿tenemos al artista en el línea o todavía no llegó al artista? No, no sé si están viendo igual. El artista está justamente en un territorio liminal. Está navegando por el conurbano profundo. Por favor, salúdenme a la gente que, bueno, ya está comentando. No sé si ven los comentarios ustedes. Pero bueno, ahí Leo Morales. No puedo entrar a Facebook. Bueno, entonces yo le voy contando. Le voy contando. Aguante. Vaya contando, por favor. Leo, saludando, bueno, a Leo Morales que arrobó a Facundo Morales. Debe ser su hermano, quien sabe. Pero lo está invitando a participar. Así que esperemos que disfrute de este territorio. Si le parece, salúdenos. Lo mismo para Máximo, que ya está. Dice que se escucha bien, Máximo. Esperemos que hay alguna respuesta para contar cómo se escucha una musiquita de fondo o no. Y ahí está Vero también. Buenas noches. Esos son los saludos principales. Hermana. Hermana del alma. Pana querida. ¿Cómo estás? Qué grande. Vino a vos escuchando el territorio liminal. Qué grande. Esta es la noche que tenés ganas de escuchar el territorio liminal, ¿eh? Y bueno, viste cómo son las hermanas. Y sí, sí, por eso. Gracias. 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 Así que bueno, chicos. Vamos saludando a la gente. Yo todavía no puedo entrar al comunitario. Ahora voy a ver si me logro de alguna manera. Gracias, Vero. Beso. Gracias. Qué bueno que se escucha bien. Bien, perfecto. Se escucha bien. Eso es muy importante. Yo lo escucho perfecto ustedes hoy, ¿eh? Los escucho yo mejor que la vez pasada. Bien. Yo también. Así que bueno. Estaban justo que los corté hablando ahí del artista digital. Que no había podido incorporarse. Pero bueno, seguramente en breve. Muy bien, muy bien, muy bien. Esperamos. Bueno. Esperamos. Esperamos tenerlo. Total absolutamente. Sí, bueno. Bueno, Maxi. ¿Cuál es el tema que nos compete? Bueno, es un tema que me gusta mucho. Qué frase difícil esa. Qué frase difícil esa que acaba de llamar. Que nos compete. La verdad que, perdón. Hoy estamos un poco más de charanchenos que otras veces. Yo entré al Facebook con lo verbo en vivo, por ejemplo. Bueno. Pero bueno. Confiamos en vos. Hay gente que ya nos está agradeciendo que estamos vivos y que nos escuchan bien. Así que vamos a seguir. Uy, gracias. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos en ello. Me encanta esta incertidumbre absoluta. Bueno, el tema que elegí es un tema que me entusiasma, que me gusta mucho y que es la ecología cultural. Sí debo admitir que sé muy poco, pero me interesa y quiero saber y quiero conocer y me gustaría que charlemos por ahí de qué se trata, si podemos acercarnos al menos y con los oyentes, a ver si también nos dan una mano, a ver qué es esto de la ecología cultural. Ya ecología es lindo, ¿no? Ya ecología solo es una... Ya es por fin. Sí, sí, ya pega bien la palabra. Qué lástima que no tenemos esta noche la invitada femenina Lele, que seguramente la vamos a tener en próximas oportunidades para que nos dé sus apreciaciones precisas acerca de la definición de ecología cultural, ¿no? Yo les cuento un secreto, para empezar. Yo desconozco si existe realmente algo tan concreto como la ecología cultural. Yo reconozco que estoy hablando de la ecología cultural hace un montón de tiempo, pero desconozco si existe. Así que le pedimos... Mira, te doy un gancho con esto, rápidamente googleando. Directamente no hay artículo en Wikipedia, lo cual es todo un dato, ¿no? Digamos. Bueno. Hay que hacerlo. Hay que subirlo. Están ante la presencia del nacimiento de un concepto. Porque en principio parecen dos palabras como opuestas, ¿no? Parecen por primera vista. No, no, hoy no vamos a hablar de artista. Máximo, perdón. Máximo, ¿qué estás pidiendo, por favor? Desde la liminalidad... Uy, liminalidad serrana. Dice que... Y bueno. Que pensó que íbamos a hablar de Omni. Pero no, no, nada que ver, nada que ver. Acuérdense que nuestro querido Máximo Suárez está conectado desde... Enfrente casi del Cerno y Torco, ¿eh? Ahí tomándose seguramente algo rico. No voy a decir qué, básicamente. Nosotros estamos en una linda noche caribeña. Qué linda. En una linda noche caribeña nos tocó esta noche en Cancún. Estamos transmitiendo desde Cancún que nos tocó viajar en grupo. Y la verdad que elegimos hacer este esfuerzo para comunicarnos con todos ustedes porque nos nos pareció la cosa más linda que podíamos hacer en una noche como esta, ¿no? Acá están atardeciendo. 28 grados. Una barbaridad. Me acaban de contar que allá en Argentina hay un poco de fresquete. Pero bueno, acá estamos en Bermuda. Algunos de otros es un, ¿ah? No voy a contar quién. Bueno, bueno, básicamente la muchacha está disfrutando de un all-inclusive. Así que bueno. Volvamos al tema de la ecología cultural, ¿no? Sí. Como decías vos, hay una cosa que me gustó que dijiste. Dijiste dos palabras como que están en competencia. ¿Y por qué te parece eso? Son dos grandes palabras. Suenan a, sí, en un principio parece que pegan bonito, ¿no? Pero parecen a simple vista como contrapuestas, ¿no? Como solemos pensar en general, ¿no? Entonces, por un lado lo que es la ecología, la naturaleza, lo ajeno al humano. Sí. Yo tengo una pequeña definición de ecología como para empezar. Me gusta, manda. Que sería un poco la ciencia o la rama de la biología, una rama de la biología que estudia la relación entre los seres vivos y su entorno, la naturaleza. A priori sería, mal y pronto he dicho, algo así, la ecología, ¿no? Uno podría pensar que la ecología tiene que ver más con preservar la naturaleza, pero en un principio se ocupa de analizar estas relaciones. Bueno, ahí ya les tiro, yo les tiro una para ir pensando. A ver, ¿qué les parece a ustedes cuando de alguna manera nos ponemos a pensar en la cultura? Esa cosa que está ahí, que es media como todos sabemos lo que está, que estamos en lo culturado, que nos dicen en la facultad, que estamos inmersos de... Pero, ¿qué pasa cuando empezamos a pensar en el concepto de que la cultura es algo vivo? ¿Algo qué? La cultura es algo vivo. Algo vivo, completamente vivo, pero no orgánico, no biológico. Que tiene sus propias reglas, que fagocita cosas, que se come cosas, que excreta cosas, la cultura excreta cosas, que se mueve, que tiene movilidad, que tiene muchas de las características de los seres vivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el mundo de las ideas entran en competencia o entran en relación? ¿No? O sea, para que empecemos a ordenarnos un poco en el concepto, ¿sí? Esta relación entre los seres vivos en la ecología como una cuestión que tiene que ver con el mundo de lo biológico. ¿Y qué pasa cuando pensamos en las ideas como esas entidades biológicas, sí, pero como entidades culturales, ¿no? Entonces, ahí empezamos a transitar justamente este nuevo desarrollo de ideas y conceptos que, bueno, es básicamente lo que más nos gusta. Es interesante, está bueno, está bueno. Me lleva a una duda, por momentos, como si en algún punto esa autonomía de la cultura directamente también fuera imposible de intervenir. ¿Cuál es la relación propia con los humanos o con un ser humano individual? Porque después a veces pasa, yendo a otra índole, ¿no? Pero suponete esta cosa que suele decir, no, porque así somos los argentinos, ¿no? Esta cosa que suele pasar en lo cotidiano o en el periodismo, ¿no? Porque los argentinos somos así, ¿no? Como que la cultura argentina, por ejemplo, o la acción a la argentina, por ejemplo, tiene tales o cuales características que son fijas, muy probablemente, ¿no? En general se definen esas cuestiones culturales como algo arraigado, estereotípico, exacto, repetitivo y que te lleva puesto, en definitiva, ¿no? Que no podés hacer nada con eso. Saludos a la otra pregunta. Ahí hago otra pregunta, Mojir, para vos, a ver qué te parece. ¿Cómo ves el tema de la cultura como una cuestión arquetípica? ¿Cómo estaría? Te maté. Te maté a la fundición de la pregunta. Hay una cuestión de esto que propone Carlos Gustavo, ¿sí? De Jung, Forever Young, que habla justamente de estas entidades arquetípicas que son comunes a toda la humanidad. La cultura es común a toda la humanidad. O sea, ¿hasta qué punto no es una entidad arquetípica? El concepto de cultura, la situación de la cultura, la cultura como ente. O sea, ahí hablamos de una ontología de la cultura. Bueno, ahí Máximo nos pregunta por qué no sería biológica la cultura, ¿no? Muy bien, muy bien. También, también. Si la cultura es lo creado por los humanos. Depende de qué definición. Ahí me parece que Juan te está tirando un poco para otro lado, ¿no? También. Hay que ver hasta qué punto es creada por los humanos. O los humanos creamos la cultura. Sí, es cierto, entramos en esa deatriba típica del huevo lavallinicano, que fue primero. Pero, ¿hasta qué punto hoy la cultura no nos crea a nosotros? Totalmente. ¿Cuántas posibilidades tenemos de nacer en un mundo sin cultura? Imposible. Y hoy creo que también otros temas candentes, por ahí no viene al caso, por ahí lo dejamos para otra, no sé. Pero, bueno, como veníamos hablando también seguido, el tema de la inteligencia artificial y demás, ¿no? Más que nunca pareciera que esa cultura definida como producto, si querés, de las interacciones humanas, bueno, de repente tiene un grado de autonomía mucho mayor al esperado, y ni hablar en el futuro, ¿no? Digamos, ¿qué seremos nosotros para la cultura? Para nuestro subproducto. O somos nosotros el subproducto de la cultura. Porque es muy interesante, ¿no? Digo, es meterse en un territorio muy, 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 muy... Y no solemos meternos tan así de lleno, no solemos pensar la cultura en esos términos. Sin embargo, así como también hay una cuestión que tiene que ver con lo humano, tiene que ver con todo lo que se desarrolla alrededor del humano, ¿sí? Que también son productos culturales, ¿sí? De hecho, lo que estamos haciendo ahora con un celular, con lo que fuera, o sea, definitivamente es un producto cultural. Y cada grupo, de alguna manera, bueno, asiste a esa fracción del conjunto totalitario, de lo que son... Y ahí viene el tema, ¿sí? Acá viene el tema, justamente la ecología. Cada grupo humano, ¿sí? Tiene un proceso cultural. Por eso hablamos de la diversidad cultural, ¿sí? Y ahí viene, creo yo, el tema de... El tema de fondo, que es el tema de... ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Cuando ciertas ideas, ciertas ideas de una cultura dominante, ¿sí? Son insertadas en una cultura frágil, en una cultura no dominante, en una cultura dominada, en una cultura colonizada, ¿sí? Es lo que ocurre en esa situación. O sea, a veces cuando hay ciertas culturas, por ejemplo, como una cultura que podríamos decir, la cultura del primer mundo, o de alguna manera, genera estos efectos en otra cultura occidental, lo tomamos como una total y absoluta naturalidad. Es más, no me dejen mentir, por ahí, si quieren lo pueden googlear, creo que era una de las famosas ideas de Gramsci, ese pensador argentino, que justamente él hablaba de esta cuestión de la interculturalidad, ¿no? Digo, ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, un tejido de una comunidad de origen termina siendo vendida en Nueva York por miles de dólares? Bueno, ahí me parece que entramos en otro terreno, que es el de la apropiación, quizá. Bueno, pero fíjate que la apropiación cultural y la ecología cultural van completamente de la mano. Completamente de la mano. Bueno, porque la apropiación cultural es un efecto negativo de esa ecología cultural. ¿Qué es lo que pasa cuando una idea, ¿sí?, foránea, es introducida dentro de un grupo de ideas propias de una cultura, como decía, no dominante, y empiezan a fagocitar las ideas de esa cultura. Es como cuando hablamos en ecología biológica, cuando una especie es introducida dentro de un ecosistema, ¿sí?, de ahí podemos también plantear el término de ecosistema cultural, ¿sí?, ¿qué es lo que pasa cuando esa especie no tiene un depredador natural, o es una especie completamente invasiva, y termina, de alguna manera, extinguiendo a otras especies, ¿sí?, o generando problemas enormes, como bien sabemos, que pasa fundamentalmente en las situaciones ecológicas biológicas. Entonces, esta cuestión es muy interesante, cuando lo vemos fundamentalmente, cuando lo vemos en las culturas occidentales, no pasa nada. Ahí entra el término de Gramsci, de la interculturalidad. Si Benetton hace una ropa con los bordados típicos de los huicholes, es intercultural, ¿sí?, no hay ningún problema. Podemos hablar de interculturalidad. Yo igual lo dudo, ¿eh?, pero creo que no le preguntan a los huicholes. En general tienen bastante juicio los muchachos, ¿eh?, las grandes textiles, hay cantidad de casos internacionales de este tipo, ¿no? Sí, lo pueden googlear, ¿eh? Hay muchísimos, hay muchísimos. Lo cual está bueno que empiece a presentarse ese territorio, che, 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 para, 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 porque no hay permiso, ¿sí? Pero vamos a un ejemplo, vamos a un ejemplo típico, ahí, ahí, sin más ni más, Máximo hablaba de O. Y bueno, vamos a meterle un poco de O. Vamos a seguir la escuda Máximo. Vamos a seguir la escuda Máximo. ¿Qué pasa cuando un canal, por ejemplo, de entretenimiento, porque es solamente eso, olvídense, si ustedes quieren ver un documental de historia, muy difícilmente puedan ir a History Channel, ¿sí? Se pueden decir cosas acá tipo como marcas, ¿no? Sí, por el momento sí. Con que nuestros pueblos originarios se han avasallado por la cultura occidental, que haya habido una colonización, que haya habido... Porque siempre nos gusta hablar de los genocidios, hablamos del genocidio en Alemania con los judíos, pero ¿por qué no hablamos de la misma manera del genocidio que hubo en América con la llegada del español? Porque fue antes de la Declaración de los Derechos Humanos. Me parece porque está por fuera o porque la cultura occidental ve como por fuera a los pueblos originarios. Y no es el único caso, ¿no, Max? Vos que sabes de historia, me parece que en Turquía y en otros lugares tienen las mismas problemáticas. Que hasta el día de hoy están reclamando que se considere genocidio un montón de prácticas que hubo también en el siglo XX, ni siquiera están más atrás. Ni siquiera están más atrás, ni siquiera están más atrás. Total y absolutamente. Sí, 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 casos vamos a encontrar un montón en la historia. Que bueno, se dan cuando se conforman grandes estados y eliminan o buscan esto a las culturas como antiguas, se las reprime, se las discrimina y se las estigmatiza. Y es el eterno retorno de la civilización y barbarie, ¿no? Y me parece que no cambió mucho. O sea, por ahí no existe por ahí la idea de genocidio porque en el fondo sigue existiendo la idea de el indio sin alma, el negro sin alma. O sea, lo no humano, ¿no? Claro, sí. Porque no gozan del carácter humano, entonces no vendría a ser un genocidio. Incluso hasta el día de hoy, aún atravesando civilización y barbarie y todo este tipo de problemas. Hasta el día de hoy seguimos con lo mismo, ¿no? Digamos. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, no. Esto no ha cambiado, ¿eh? Esto no ha cambiado hasta el día de fecha. O sea, yo insisto que los procesos de neocondensación son diarios. Son total y absolutamente diarios. O sea, mucha gente cree que la condensación ya pasó. No, no, definitivamente no pasó y lo vivimos completamente a diario. Lo mismo, otra pregunta que tiro ahí que me gusta para vos, para vos fundamentalmente. Max, con el tema de la historia, ¿no? Qué lindo esta cuestión siempre que nos gusta contar la historia desde el lugar generalmente de los que la imponen y desde los que ganaron determinadas cosas, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿cuán fiel es la historia, no? Claro, nada más cierto que eso, que la historia la escriben los que ganan. Hay una canción, me acuerdo. La historia la escriben los que ganan. Es una, la construyen, ¿no? Pero bueno. La construyen a medida de... La construyen, hay una construcción, ¿sí? También hay una falacia de realidad, eso siempre, ¿no? Al menos una ausencia de realidad. Hay una construcción y una reconstrucción constante de la historia. Es basada sobre una gran base de ignorancia muchas veces. Pero volviendo al tema que teníamos hoy, ¿qué pasa cuando no cansa con esto de que ya se nos impuso una religión, una forma de vida, una manera, ¿sí? O sea, que antes de la llegada del español nosotros no teníamos absolutamente, prácticamente nada. No importa que hoy sepamos que teníamos de todo, pero la idea sigue siendo que no teníamos nada. Pero, ¿qué pasa cuando una señal, bueno, de History Channel, por ejemplo, que es total y absolutamente masiva, nos trae el mensaje de que, básicamente, no alcanzaba con eso. Que si en caso de que llegásemos a tener algo, todo esto era producto del contacto con extraterrestres. Quack. Quack. Es una de ciencia ficción. Y, pero, yo siempre digo, yo les cuento un secreto que siempre Mariana me, que se ríe muchísimo, cuando dice, ¿por qué mirás esas porquerías? Porque la primera parte del programa, es un lindo documental de historia, de lugares, de cosas. Y a partir del minuto 30 empiezan a derrapar, ¿sí? O sea. Claro. Acorda a los profesores de la esposa de los alienígenas ancestrales. Y lo ves a George Oswalt diciendo, obviamente esto es alienígena. Este, y cómo, y cómo, cómo, cómo impacta esto en las generaciones nuevas, a mí no me lo van a vender de ninguna manera, obvio. A ver, otra cosa que les cuento, chicos, seguramente muchos de los que nos están escuchando, saben que algunos compañeros, algunos amigos míos, que participan de la señal de Hitler, por ejemplo, el doctor Néstor Bernal. Pero yo les puedo asegurar que si Hitler viene mañana acá y me ofrece a mí cualquier cosa, no me llaman por eso, porque básicamente saben que el hijo es cronó. O sea, o sea, básicamente no lo haría nunca, jamás, jamás participaría de algo por el estilo. Este, si bien el Héctor no participa de alienígenas ancestrales, realmente participa de lo extraño o lo, no me acuerdo, o sea, Latinoamérica, no me acuerdo. Pero bueno, básicamente la idea es esta, o sea, qué pasa cuando vos le metés esas ideas de la cultura dominante y culturas más pequeñas, ¿sí? Y empiezan a tomar esto como un correlato de verdad. ¿Sí? Entonces ahí la pregunta la extiendo al público, no sé cuánta gente tenemos ahora, Max, por favor, contanos. Ya les digo. Acá se está cayendo el sol en un poco. Estamos con ocho oyentes en estos momentos. Muy bien, un récord, un récord. Acá se comprimon la vez anterior. Sí, y bueno, saludando a Mari, que ya nos está escuchando. Vivi también está intentando ingresar. Así que bueno. Qué grande Vivi. Ahí va llegando la gente. Bueno, le tiran a la gente esta cuestión que opinen sobre esta cuestión, a ver si tiran alguna idea. Está bueno escuchar los ensayos también, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un montón de casos donde esta cuestión de la situación de la ecología cultural termina generando sucesos muy complejos. Por ejemplo, uno de... Perdón que te interrumpo, Juan, un segundito. Perdón, en algún punto me quiero poner como abogado al día de hoy, ¿no? No ponga, no ponga. En el debate. Digamos, el... Bueno, hablamos de lo cultural y después, en definitiva, con esos restos, con los que fuera, se puede armar algo, entre comillas, contracultural o que fuera de una cultura previa que se reafirma en contraposición con la otra y demás. Pero cuando, o sea, ¿cómo encontramos el límite, dónde se encuentra el límite? Suponete que estuviéramos, que existe la posibilidad de imaginarlo, un mundo sin humanos y sin la cultura humana y con todas nuestras formas de manejarnos, ¿no? Es complicado de imaginar, pero digamos, en esa ecología, en esa ecología sin decisiones humanas, digamos, interacciones y movimientos hay de forma permanente, ¿sí? Por lo cual, también ecosistemas que se desploman y demás también existen, ¿sí? Totalmente, sí. Donde... igual me parece que se deslizan lo que venías diciendo, ¿no? En esto de... quizás ahí está el límite de... bueno, cuando esta cultura es dominante y la otra no. ¿Por qué digo esto? Porque tras trayendo el ejemplo por ahí, algunos conozcan o no, pero digamos, por ejemplo, el caso concreto de Doña Julia Calderón, ¿no? O de los mismos queros o de distintas ramas de la curandería y demás. Como ese... que nosotros podemos llamar sincretismo, ¿no? Que se concreta en su... en esa forma de trabajar, ¿no? Con cuestiones que tienen que ver con... Cuestiones... chimúes, con cuestiones moches, con cuestiones que... incaicas y con cuestiones también cristianas españolas. E incluso previas con esto, por ejemplo, Doña Julia, curandera peruana, que trabaja con una máscara que trabajaba su padre, que eso lo trajeron de Guatemala. O los caracoles que usan en... en el... en las... en las grandes alturas, digamos, andinas, pero que son de la costa. Digamos, todo este intercambio, que nosotros lo llamamos intercultural, o este intercambio cultural, digamos, ahí no lo vemos como desde un costado negativo ni nada, al contrario. Se incluye, se comparte. ¿Dónde podemos encontrar, en definitiva, el límite donde decimos, che, acá algo raro o algo destructivo está ocurriendo? Bueno, ahí yo te hago una salida, por ejemplo. O sea, cuando pasa entre esas... entre esas... entre esos grupos, que vos decís, bueno, te lo moches, que vos decís, 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 que vos decís... estamos dentro de... casi de una situación cultural pareja, más allá de que algunas de esas culturas avanzaban sobre otras. Pero había una situación de cierta cosa compartida que iba generando una síntesis de lo que ya había. O sea, en algunos casos, puede haber sido mejor, puede haber sido peor, seguramente. Pero la prevalencia de la cultura andina, desde Chavín de Huántar hasta nuestras cuantas culturas argentinas, mantienen elementos más allá de esos procesos, ¿sí? De intercambio, de fusión, de... también porque no hay avasallamiento en algún punto, permitieron, de alguna manera, que se mantenga esa situación como cultura hasta el día de la fecha, a duras penas, ¿no? Pero... pero qué pasa cuando esas... esas... esos mismos productos culturales que fueron haciendo las síntesis son intervenidos, vuelvo a insistir, por la cultura dominante. Por ejemplo, lo planteo desde este lugar, lo planteo desde el lugar, ¿qué pasa cuando, desde la antropología, hablamos del otro? O sea, ¿por qué siempre ese otro es justamente un grupo étnico? Siempre. Es una cosa que yo me lo paso peleando en la facultad. Es el tema, ¿por qué tenemos que ser siempre nosotros los otros? ¿Por qué no son ustedes los otros? Para nosotros, también. Claro. O sea... ¿Y por qué tenemos que ser el otro? ¿Por qué no somos uno con diferencia, no? Este... Claro. Entonces, básicamente, lo que empieza a aparecer es que, lamentablemente, por ejemplo, hay un caso muy concreto, el tema del tejido tradicional a lo largo de los Andes, en diferentes partes, cuando llega el... yo siempre digo, el aguayo industrial. ¿Sí? ¿Cuán grande fue el detrimento a las comunidades tejedoras, por ejemplo? ¿Cuántas comunidades dejaron de tejer y empezaron a comprar directamente los productos ya manufacturados, por ejemplo? Es como un ejemplo, puede haber 1.500 de esos. ¿Sí? Pero, vamos a un ejemplo más concreto todavía, justamente, vamos a dejar de Doña Julia Calderón, un... Yo sé que es un tema escabroso por ahí, igual, bueno, no somos tantos, o sea, está bueno, somos más familia que la cosa. ¿Qué pasa cuando traemos, por ejemplo, un personaje que traigo yo a la mesa de Charler, que tiene que ver con el doctor Alberto Villalco, por ejemplo? Sí. ¿Lo conocen la mayoría? ¿No lo conocen? Lo conocemos, es el creador de lo que se llama el Munay, que es el método, teoría... Muy bien, muy bien, nueve ritos, los ritos del Munay. Exactamente, la construcción... Y hoy ya deben ser más de 12, deben ser 12, 15, ¿no? Porque todos los años van agregando frutas nuevas. Y sí, hay que seguir facturando, chicos. Usted lo dijo perfectamente, Maximiliano Arimanto, el creador, dijo usted. Exactamente. El creador. Muy bien. ¿Por qué? Porque el señor Alberto Villalco se lo pasó haciendo desastres en las comunidades altoandinas, acopiando, apropiando conocimiento de las comunidades altoandinas, y de la costa también, obviamente, para conjugarnos en una creación personal, que él se le ocurrió de identificarle Munay, la palabra quechua, que no es la palabra amor, ya estoy cansado de decirlo, no hay una representación de la palabra Munay en el idioma castellano que la podamos representar perfectamente. Porque no es el amor de pareja, no es el amor de madre-hijo, no es el amor filial, ¿sí? Es el amor responsable que una persona que está absolutamente compenetrada con su cosmovivencia tiene con todo lo creado. Fundamentalmente con ese concepto de Pache y ese concepto complejo que es el de Pachapá. Ese sería una aproximación, una aproximación al concepto de Munay. Ni siquiera lo estaría definiendo completamente. Pero, ¿qué pasa? Cuando el señor Alberto de Jondo le pone la palabra Ki, introduce un elemento, me sale foráneo, ¿no? Pero de afuera, si se quiere. Chi, el Ki como energía. Igual entiendo que es como un juego de palabras, porque en realidad si lo escribís todo junto, Munay Ki es como la segunda persona, es como decirte te quiero o algo así. No, pero ahí si es la segunda persona es Munay Ki no es Munay Ki no, 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 es Munay Ki no, no, el señor Luis Jondo lo pone como como energía, energía del amor, ¿sí? O sea, ahí le mete un elemento foráneo para empezar. Y mucha gente como también esa versión que está diciendo que es esa traducción del Munay Ki, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que al señor Roberto Villoldo se le ocurre agregar, no sé, estos dos berritos con la piedra dona y Madonna o no sé qué será, este, y el que el vidente, que el guerrero, que el otro, después metá que el sacoate que no sé qué tenía que hacer por ahí a los vuelos, después metá los ángeles, este, lo interesante es que se transforma en una empresa multinacional, bueno, ahí ya tenemos otro elemento, otra dimensión, ¿no? Ahí ya, o sea, una dimensión, hablando propiamente en el idioma quechua, es texel, es un universo, o sea, es a nivel mundial, es a nivel, a nivel local, ¿qué es lo que pasa cuando un rédito, personal y privado, o sea, el que hace los nueve ritos lo hace para dar los nueve ritos, tiene algo parecido a esta cuestión, ¿cómo se llama? del reiki, ¿no? O sea, yo hago las iniciaciones de reiki para después yo dar las iniciaciones de reiki, o sea, todo eso que invertí económicamente lo puedo recuperar, ¿sí? ¿Pero qué es lo que pasa cuando el resto de la comunidad en Europa, en Estados Unidos, e incluso en Argentina, si toman como que esto y en Perú toman como que esto es absolutamente del mundo peros. Bueno, ahí está el problema, ahí empieza otro problema, porque empieza a conocerse esa cultura, empieza a conocerse esa cultura a través de una reinterpretación o una reproducción desde afuera. Una reinterpretación y una creación. Una creación, una recreación. Desde afuera, sí, desde un otro. Hay muchas personas que me conocen que hubo un par de abuelos queros, entre ellos Don Benito con Iguama, que en su lecho de muerte se arrepentía de todo lo que le había transmitido al señor Alberto Villón, por el desastre que había hecho. ¿Por qué? Porque muchas de las comunidades santuandinas, entonces las comunidades que tuvieron que empezar a aprender el Munayqui porque era lo que el gringo le pedía cuando empezaba a llegar a las comunidades. Claro, empiezan a modificar. No tenían la mano ni idea de la gente. Entonces, ¿qué pasó? Pero si yo fui con un grupo de género que me hablaron del Munayqui. Y sí, porque metieron una idea y ahí viene el concepto de ecología cultural. En el gol fue un desastre. Fue un desastre. Porque podemos hablar de la apropiación. Si la apropiación es... ¿Qué pasa? Cuando esa apropiación vuelve a la cultura. No tenemos una definición para eso. Y esa definición entra muy bien como ecología cultural. Claro, porque ahí se da una contaminación de la cultura que ha sido apropiada, si se quiere. No es realmente más una contaminación. Se produce una fagocitación de los eventos en una o dos generaciones y son suplantados por cosas que no le pertenecen a las comunidades. Claro. Otro ejemplo, otro ejemplo. Bueno, ahí cuando sucede eso y se profundiza lo que empieza a suceder es que se pierde la identidad. ¿No? O sea, lo que no hablamos todavía es de identidad, si se quiere. No. Porque son comunidades que todavía están en procesos identitarios y de realización muchas veces. Claro. Entonces, entonces, el daño que se le hace a estas comunidades, no solamente a las comunidades, lo que se le hace a ese conocimiento, lo que se hace a la posibilidad de acceder a ese conocimiento real, es trágico. es totalmente trágico. Sí. Por ejemplo, hoy, 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 hoy les cuento tuve una, me despachó un amigo que estuvo la semana pasada que no se puede comunicarme hoy porque había unos vientos muy fuertes en Mariloche, que Gerardo lo estuvo conociendo la última vez y que hoy me avisó que no podía entrar al podcast porque no había manera porque estaba todo terrible porque me es 187 kilómetros por hora allá en Mariloche. Bueno, queda grabado en todas formas, queda grabado en la fanpage. Me manda, Gerardo, me manda un PDF de un retiro para Paco Sandino, para Sacerdote Sandino. Sí. Lo abro gentilmente como lo hago generalmente y me encuentro porque es un retiro que organiza la familia Pauta Arcalcina con este personaje tan increíblemente de Mario Pinto. La familia Pauta tiene varios personajes de Mario Pinto. Desde Nicolás en adelante, pero con Rolando Pauta que andó muchísimo por acá por Argentina. Muchísimo por acá por Argentina. Pero lo que me descubro como si todo esto fuera poco, que ya ha hecho bastante desastre y así le ha ido también en la vida como también así le ha ido a Nicolás que fue el que inventó también las siete leyes andinas junto con creo que se llama Valls un español o sea que hay propias personas de las comunidades que están medio flojitas de papeles no es que no pertenezcan a esas comunidades sino que han estado muy pocos años en la comunidad y han recibido poca instrucción aunque han recibido una instrucción un carpeño para Paco y han saltado al mundo de una manera explosiva entonces a mí me ha divertido mucho escuchar a Nicolás para hablar de los Anunakis por ejemplo sin entrar en detalles hay más detalles Máximo seguramente conoce mejor el tema que yo Máximo conoce mejor el tema que yo porque Rolando ha estado mucho por todo lo que ha hecho también en Catamarca bueno le podemos preguntar quizá a Máximo ¿saben qué lo que acaba de encontrar? acaba de encontrar el señor Rolando Pauca está dando iniciaciones desde el comisario está bien silencio quedó ahí un imagino que no, no pero bueno es que es un terreno quizá ya ligeramente distinto no 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 sé si nos corremos mucho el eje pero también ahí imagino yo cierta autorización o legitimación de la comunidad igual no lo sé no no yo tengo que buscar algunas varias que no y Moshir que también la conoce también creo que va a conseguir conmigo que no 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 hay ningún tipo de validación para esto claro tengo dos dos en absoluto dos dos datos con respecto a eso primero una cierta tampoco para entrar en en chucmerillo pero una con respecto a los a estos hermanos paucar donde esa discusión existió entre Nicolás y Rolando en vivo y en directo delante de un montón de gente donde Rolando se autodenominaba se autodenominaba así como máximo si alto misayo cura no sé qué y cura y le dije y el mismo Nicolás por ahí quizás no es santo de devoción de muchos pero al margen de eso lo frena delante de toda la gente le dice ah sí bueno entonces teletransportate ahora a no sé dónde como que le dijo una cosa del estilo entre otras le dijo no no es no es por ahí como con con mucha certeza de lo que le estaba diciendo al margen de 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 que conocemos de Nicolás pero también por el otro lado de lo que es la la familia pasa en todos estos años que he viajado los en el último viaje particularmente pregunté una y otra vez el por el tema de los altos misarios y me han dicho mira yo recorrí conozco todas y a cada una de las personas de todas las comunidades pero la única persona que es alto misario hoy día es maría pasa no hay y lo sabemos y porque entendemos de esto y no hay y y le he preguntado si en otro momento o sea si es obligatorio que sea uno me dice no 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 es que ahora no tenemos la energía necesaria no hay la energía no se juntó la energía necesaria para para que existan más me lo explicó de ese modo como traducido pero bueno por esa contaminación de la que habla Juan es que se devienen que se devienen estas cosas de bueno los escalones no los grados de conciencia toda esta cosa más oriental no digamos de el can de estos ritos de estos pasos de estos escalones de esta cosa de quien es más grande que quien que llevaron a que bueno que cada uno se cuelgue su propia toga digamos diciendo que es esto lo otro ¿no? bueno pero pero justamente hablando de esta cuestión ¿qué pasa? justamente con el se entrecorta un poquito Juan relacionado al mundo occidental de la manera que salió o sea y empiezan a hacer estas cosas con lo cual vamos a tener dentro de no sé uno o dos años más alto mesario que Paco claro bueno puede ser una intervención tenemos un señor que se autodenomina alto mesario que a él lo nombra un alto mesario que es el señor de parecido París o París Máximo otro caso les quiero leer si les parece un comentario de Mari por favor que aprovecho para saludarla y mandarle un abrazo que dice bueno que los que más perdemos con todo esto somos los que no hemos nacido en esa comunidad y queremos aprender de de esa cultura exacto es mucho más difícil encontrarle la beta para ir o sea separar paja de trigo se vuelve una tarea posible casi claro una especialización casi se transforma sí en serio de verdad porque tenés que tener mucha data mucha data concreta mucho logro de campo mucho conocer a las comunidades definitivamente definitivamente o sea encontrar esos yo hablo siempre de esos de esos 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 bloques fundacionales esos bloques que tienen que ver conocimientos justamente de esta cultura que son los más ricos los más interesantes se hace se transforma para cualquier hijo de vecino que se interese por estos temas en una tarea laberíntica y que puede salir muy mal parado bueno otra cosa que dice Mari que está buena con esto que estamos hablando es que bueno que otros tenemos la suerte de darnos cuenta y sabemos hacer las preguntas y ganarnos un lugar en esa familia pero la mayoría no y acá me entiendo yo perdón Mari si te interpreto pero que es que es esto de los lazos y de cuando uno se acerca a una comunidad y se hace familia no como que esa manera de aprender y de conocer totalmente y de poder preguntar y la responsabilidad que eso implica exactamente claro nosotros cuando en una si Juan no 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 te escucho te escucho no que que esto que vivimos a diario esta aceleración del tiempo esta ansiedad esta falta de paciencia en general bueno llevan a bueno lo que tengo más a mano es donde me agarro entro y hasta ahí eso en cuestión general el tema de familia de constancia de un montón de cosas que un poco lejos claro que es difícil esto que nos hablabas también no sé 15 años atrás con respecto a obtener un criterio con respecto a en general pero estas cosas en particular digamos de construir un criterio llevan muchísimo tiempo y otra de las consecuencias esto lo traigo también para ahí también para el debate es cómo las opciones que se abren son estas voy a lo más efímero lo más que me queda a mano lo más que el mercado me ofrece en definitiva la otra es la que estamos hablando recién esta cuestión más que lleva muchísimo tiempo y la otra que esta es la más desde un punto de vista clínico la más psicótica que está emergiendo muchísimo muchísimo y más desde la pandemia para acá esta figura de me conecto directo con la fuente esta cosa de bueno me salteo todo y me tiro al fondo del océano sin escafandra y yo recibo el mensaje que me pulsa que me baja que me bajaron estos aquellos o de las preyas o de donde sea me traen un mensaje que yo lo convido con ustedes simples mortal eso está pasando o sea estamos casi al borde de como cuando Jesús echó a a los charlatanes del templo esta cosa de bueno hay más profetas médiums y cosas que nunca aparentemente bueno hay un máximo en capilla del monte en capilla del monte dice que es el lugar con más alto misaio por metro cuadrado del continente claro claro si no tengo dudas no tengo prácticamente si coincido con vos en esto de esta cuestión de la aceleración del tiempo pero también voy al tema de la comodidad recuerdo una vez una persona muy conocida nuestra que habló de cómodo fácil y rápido y barato y barato y barato porque eso también era un elemento importante hago referencia justamente a esto o sea porque alguien creería que convertirse en paco es algo de un fin de semana pero sencillamente la gente realmente mucha gente lo concibe de esa manera o sea no concibe la responsabilidad de ser depositario de un conocimiento que tiene cientos de años como mínimo posiblemente tiene muchísimos más de haber sido atesorado y guardado y que en un momento determinado una familia o un grupo decide compartirlo yo creo que por ejemplo y esto lo escuché de la boca misma de papá María ella decía de cada mil gringos que ellos iniciaban tenían la posibilidad de que uno saliera bueno y que si hacían tres mil de tres que salían buenos dos posiblemente se quedaban en el camino o sea y justamente esa urgencia de ellos por generar por compartir ese conocimiento tenía el cuerpo que ellos sentían profundamente que en las propias comunidades cada vez había menos posibilidades de gente que tuviera ganas realmente de acceder a ese conocimiento real ¿por qué? porque lleva tiempo y costo no es barato yo siempre le cuento a la gente o sea para un quiero es tan caro como para un occidental acceder al conocimiento no es gratuito no es que che vengo a hacerme un carpay y de tal forma me empaco no y todo lo que eso representa y todo lo que eso digo cuando la gente recibe el carpay por ejemplo básicamente lo que recibe es che diste diste el primer cuarto de paso para empezar a caminar en un camino bueno vas a tener que validarlo con tus acciones y va a llevar tiempo para que puedas realmente entender y transitar esto pero ¿qué es lo que pasa? y ahí lo digo de vuelta con estas cuestiones cuando la gente no solamente se introducen estas ideas en las comunidades cuando estas ideas son regurgitadas después y volcadas a la sociedad hegemónica como un concepto de verdad y realidad y ahí empezamos a tener un gran problema un problema enorme ¿por qué? porque después tenemos que estar no solamente separando la paja y el trigo en las propias comunidades sino que tenemos que empezar a competir para separar ¿sí? a cuatro manos la enorme cantidad de paja que hay en la cultura occidental o sea es algo es algo increíble claro ¿sí? este entonces básicamente básicamente yo creo que ese es un tema de enorme cuidado yo por eso te decía no es lo mismo si Billion tuviera armado algo pero con con la sustancia pura ¿sí? la sustancia pura y no le hubiera metido toda su propia mira había una vez una vieja que me decía mire cuando usted quiera reconstruir una vasija si tiene el culito solo de la vasija va a tener unidad del volumen ¿sí? se encuentra la mitad un cuarto de la vasija va a tener más idea de cómo la vasija la puede reconstruir o después sería bueno que se fijen otras vasijas semejantes para ver cómo era la boca ¿sí? si la boca era ancha si la boca era más finita si tenía borde si tenía asa no tenía dice y eso de la reconstrucción va a estar bien no va a estar mal dice vamos a tener una idea está dentro del concepto ¿sí? ahora sí se perdió la parte de la pintura que estaba del otro lado y no más vale no la pinte déjela como está o sea dejé la pintura original la otra bueno la otra ya se perdió pero sobre todo me decía mi hijo no inove no le ponga piquito cuellito y me la decore con un montón de cositas ¿por qué? porque eso ya es una intervención no es una 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 un rearmado de algo que tenía que tiene medianamente sentido de hecho se ha perdido una enorme cantidad de conocimiento que ha tenido que hacer de alguna forma rearmado esto es una es una realidad pero es muy diferente cuando lo rearmás con los elementos básicos con los elementos concretos que ya tenés de esa construcción que cuando lo armás con cosas que son totalmente forales eso es una cuestión totalmente diferente ¿sí? entonces ahí empezamos a tener esa esas problemáticas que hoy lamentablemente en Perú han pasado muchísimo yo les decía que les iba a dar otro ejemplo mucha gente va a Ayamarca a ver la puerta que está en la esta puerta esta oquedad que está en la en la en un 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 que todo el mundo le llama la puerta de Amaru Muru ¿sí? y todo el mundo ahí porque es una puerta dimensional que comunica y que ahí sale la sentidad que este que lo toque que van como o sea y la pregunta es ¿alguien tiene noción de dónde salió la palabra Amaru Muru? Chang silencio nuevamente tenemos un momento yo no yo no pero Juan quería introducir un detalle acá se se sumó nuestro amigo hermano Mauro Maudal no sé si está conectado buenas noches buena noche Mauro 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 no tiene activo ahí ahí lo tenemos estamos estamos acá activo disculpen que tuve ahí como inconveniente que bueno me hizo llegar tarde bienvenido es cierto que estuviste haciendo una fiesta ahí desde afuera de Cancún con un grupo de amigos rapeando rapeando y haciendo un montón de cosas y bebiendo cosas que no tenías que beber no no se jodió el auto justo ahí una amiga no cosas que imprevistas la famosa imprevista eso pero bueno estamos el mundo liminal el mundo liminal es justo bueno pero bueno llegamos ahí estamos compartiendo buenas noches a todos los que están ahí del otro lado no sé quién estará pero seguro Máximo está porque es un fiel ahí oyente Mari abrazo abrazo a cada uno es un liminal también están ahí también ahí haciendo desastre por todos lados con las construcciones y todo muy lindo está pasando cosas lindas a pesar de todo pasa con esas cosas muy lindas con la construcción con la construcción natural mamadera qué interesante pileta no 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 hago una pregunta para Mauro Maudal ¿estamos de fiesta Mauro Maudal? estamos de fiesta sí estamos ahí de estreno va a salir ahí un material que estaba archivado y bueno ahora va a haber la luz así que nuestra fiesta se va a tener sí sí lo pasamos ¿acá? sí ¿cómo sería? ¿pasando en qué sentido? lo reproducimos en un momento me lo pasás me pasa que estoy medio complicado con el tema del audio estoy con el celu no más no tengo compu nada para que bueno si querés te lo paso por ahí te lo paso por vos Max dale pasamelo y ponemos un poquito un poquito así dale una espero que sea un poquito para que la gente escuche a quien se dedica bastante a liminar o sea la liminalidad hace estas cosas maravillosas claramente claramente encantado sería compartir así que ahí te lo mando Max dale qué bueno qué bueno qué bueno alguien va a hacer alguna pregunta por ahí qué pregunta era en el chat en el chat hay alguna pregunta bueno no Mari estuvo comentando también sobre sobre esto de de que familia y pertenecer no es sencillo que que es un gran compromiso y viene con todo no no es una película de Disney no 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 es James Cameron claro no no es Avatar no es James Cameron bueno tampoco sería tan sencillo algo como semejantes batallas ¿no? pero tampoco estamos tan lejos no pero me parece que ahí encontramos al menos o podemos mostrar una manera un camino de cómo acercarse lo más no sé si correctamente sanamente o transparentemente a las comunidades ¿no? si como para poder sacar alguna conclusión ¿cuál sería la mejor forma de acercarse a una comunidad? la pregunta que yo sabía que era esto de amar un buco ¿de dónde salía? para tener una idea ¿desde cuánto tiempo hace más o menos que tenemos penetraciones de ideas foráneas en los mundos tradicionales sobre todo en Perú por ejemplo ¿desde cuándo les parece a ustedes si esto es algo más bien de este siglo del siglo pasado del otro siglo no sé ¿cuándo se le tenemos desde la llegada de Pizarro al territorio del Tahuantizuyo muy bien y estas ideas de acá de esta puerta de amar un buco bueno es una entrada al mundo de la hermandad blanca a la comunidad de los Siete Rayos ¿cuánto creen que más o menos se les ocurre a ustedes que puede haber empezado esa penetración desde dónde qué personajes pueden ser los que puedan haber estado en esa situación porque es una historia muy linda muy interesante de contar desconozco Juan encantado esto arranca en 1857 cuando encontrándose Madame Blavatsky y John Olcott en la India una institución de investigación paranormal no me acuerdo cómo era cómo se llamaba de Inglaterra empiezan a estudiar las cartas que supuestamente se manifestaban de la nada le llegaban a ciertas personas y que eran sobre todo escritas por los Mahatmas estos seres que venían de esa Yambala del Gobi de esos lugares tan particulares donde esta hermandad se encontraba y descubre este muchacho que lamentablemente no recuerdo el nombre pero lo pueden googlear lo pueden buscar están en todos lados descubre que la caligrafía era la caligrafía de Blavatsky y la caligrafía de Orca o sea que la carta la mandaban ellos ¿cómo lo hacían? bueno habría seguramente diferentes formas y maneras cuando se arma este quilombo Madame Blavatsky bueno arma su bolso y decide viajar por el mundo a un lugar místico donde estos Mahatmas todavía se estuvieran manifestando ¿no? vaya a dónde iban si no estaban en el Tíbet ¿eh? y adivinen a dónde se le ocurre viajar a a Petrovna Blavatsky y a a Perú al ombligo del mundo opa a Perú vale aclarar que Blavatsky fundadora de la sociedad teosófica para los que por ahí no estaban en tema ¿no? pero digamos mucho de todo absolutamente todo lo que vemos en el mundo esotérico en el mundo de las terapias alternativas digamos si hay un tronco fuerte de donde todo esto proviene comienza con Madame Blavatsky ya hace muchísimo muchísimo tiempo atrás ¿no? estamos hablando 1850 1830 o sea estamos hablando esto no quiere decir que Petrovna no haya viajado por el mundo que no haya estado por el centro de Gómez como después fue Nicolás Rodelich también tras los pasos de ella y todo lo demás o como el periplo de Gurdjieff buscando estos lugares donde todavía seguramente mucho de ese conocimiento primigenio se encontraba ¿sí? pero años más tarde ya en 1960 más o menos vamos a tener otro personaje en Perú que nada más y nada menos que el señor Vlado Kapetanovich que seguramente lo pueden siempre digo esto está chequeado chicos lo pueden chequear lo pueden buscar ¿sí? que por primera vez se han encontrado con los seres extraterrestres en la parte de Ancash en Perú ¿sí? en la parte justamente de Alto Andina donde él escuchaba obviamente a todas las personas que estaban en el mundo de Altandino hablar de qué cosas yo me mandía Pusinusta lo que siempre hablaron ¿sí? entonces a él se le ocurre que estos seres con los que él se había conectado eran nada más y nada menos que los Apuñanos apuñanos bueno bueno al final al final sí estás hablando de ovnis al final estás hablando de ovnis y extraterrestres de Máximo tenía razón estoy hablando de penetraciones culturales señores estoy hablando de penetraciones culturales que son los que más han penetrado en las comunidades por eso lo nombré History Channel son los que más daño están haciendo actualmente este entonces el nuestro bueno de Vlado Kapitalovich bueno él dice que esta gente viene del caneta Apu entonces es maravilloso como a partir de ahí arranca toda una secuencia de cosas sí pero más o menos por aquella época también un poco antes creo que fue después de los avistamientos de George Adams que se encuentra por unos venusinos con el famoso comandante Orton nombre nombre como es el nombre perdón como es el nombre Juan porque no no me quedó claro voy de vuelta es Orton sí un nombre un nombre que compete casi claro otra vez tenemos esa mezcolanza de nombres claro otra cosa por supuesto no pueden ser que no sea básicamente de típica raza nórdica rubios altos ojos monona básicamente pero uno de los amigotes del señor George Adams pero nada más o menos como chica se va a llamar George Hunt Williamson este señor después de los diferentes problemas que tuvo con con se junta con una con Dorothy para como Dorothy Martin nada más y nada menos que Dorothy Martin una contactada estadounidense que va a ser una profecía de que no me acuerdo en qué año y en qué fecha iba a subir el y se iba a ir todo al caso sí cosa que definitivamente no pasa inclusive hay un libro muy interesante de un par de psicólogos que se meten en el grupo de Dorothy Martin este y hacen un libro que saben que lo que pasa cuando las profecías no se cumplen sí nuevamente y que para esa época ya se comunicaba con estas mismas ciudades que se buscaba a Madame Blavatsky porque de hecho el señor Adán que pertenecía a la teosofía y las Dorothy también este que Pozorcha Kultumi Sanat Kumara y todos estos muchachos tan interesantes que los vamos a escuchar hasta el día de la fecha de importantes situaciones bueno parece que que lo perdimos a Juan ¿no? sí 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 a ver vamos a fue censurado lo perdimos justo estaba diciendo cosas fuertes fuertes y de justo un momento más álgido bueno no tuvimos que tiró unos par de nombres y de repente no tuvimos que estamos infiltrados está infiltrada la línea nos censuraron nos censuraron está filtrada la línea Juan me terminé la línea 2.0 no nombres a los sapuñanos los sapuñanos no bueno ahora 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 sí ahora estás estás de vuelta Juan estoy nuevamente ¿se acuerda dónde quedé dónde me cortaron estos seres? no pero bueno bueno estábamos con esta cuestión de estaba tirando nombres Juan estaba tirando nombres Aguacutumi Hermorcia Sanacumara todas estas muchachadas tan maravillosas que la vamos a tener hasta el día de la fecha hasta el artás con un montón de cosas la cosa que cuando se le complica toda esta cuestión a la señora para ella época ya era la hermana Tedra y tenía otro hermano que era el hermano Felipe que en inglés es Brother Philip ¿a dónde se les ocurre que esta mujer puede haber ido a parar? cuando sale de Estados Unidos obviamente primero hace una pasada por México y claro pasa por Tenochtitlán o bueno si pasa definitivamente por algunas comunidades mayas y se le ocurre que hay un lugar pristino donde todo esto puede florecer y cabal lo que es nada más y nada menos que Perú y después se le ocurre el lago Titicaca y ya de ahí nada más fue lo mismo porque el señor William que lindo Hans Williamson se viene también para Perú y se va para Bolivia va a ser una comunidad en Bolivia cerca de la Isla del Sol y desde ahí va a escribir un libro que va a ser el pope de cuánta persona anda dando vuelta por el mundo con estas cosas que relacionan el mundo indino con todas estas pajaronadas que es nada más y nada menos que el libro El secreto es un libro viejo si los hay que se sigue reeditando hasta el día de la fecha donde el señor William Hans Williamson ahora conocido como Brother Philip le va a poner toda esta impronta entre la hermandad de los siete rayos los hermanos de las estrellas la teosofía lo de la hermana Tedra lo de el continente de Mu y él es el que el primero que denomina a este lugar como la puerta de Amaru un Lemuriano un Muano si que viene y bueno y hace esta esta apertura interdimensional etcétera 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 tengo una consulta por supuesto y es el famoso creador es el famoso creador de esa hermandad de la mano roja que andan cientos miles de personas por todo el mundo y aquí en el país también buscando pinturitas de manitos con seis dedos este en fin bueno básicamente Juan te corto un segundito una pregunta Juan ¿cómo? no, no se escucha una pregunta Juan esta gente ¿no? digamos por lo menos el último que nombraste cuando escriben estas cosas ¿las hacen en calidad de algo como decirte científico de algo de calidad de me la bajó claro me bajó me bajó la información o o también hay algo tipo de ciencia ficción porque ahí también supongo que otros personajes que por ahí rondan más ya te digo más desde el género literario sin ser tan explícito donde bueno dicen bueno a mí me pasó esto lo otro inventan lugares del cosmos y demás porque también debe haber ¿no? digamos pero de un lado más de ciencia ficción esta gente lo vende como verdad o como ficción digamos no, no lo venden como verdad ellos les bajan la información contactan con las entidades contactan con la fuente y esto es así esto es así y es una verdad de verdad y el creyente que tenemos realmente una marea de creyentes lo toma como tal cual sin ningún tipo de filtro absolutamente o sea no importa si está chequeado o no está chequeado a mí me ha pasado charlar con gente de estas libres donde vos les contás y les mostrás y les les pones los datos les pones las cosas no hay manera no les centra de ninguna forma o sea es una situación casi donde básicamente la anulación del sentido común es absoluta entonces acá en este punto es donde los problemas de apropiación cultural y los problemas de ecología cultural se hacen cada vez mayores porque muchas de estas personas creen que le están haciendo un bien a la humanidad están en total absolutamente convencidos y yo siempre digo che me parece que llegó el momento de que de que alguien diga no o sea porque de esto se habla de esto se comenta todo el mundo lo sabe muchos se rajan las vestiduras pero básicamente nadie hace básicamente nada al resto no hace mucho tiempo atrás no hace mucho no hace muy poco justamente con máximo tuvimos la oportunidad de poder y creo 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 no estoy seguro pero creo que debe ser la primera organización loco monumental que encara este tema directamente que es el comunitario de Toron Gómez cuando visitamos justamente la comunidad de Cerro Colorado para hablar justamente de estos temas que aprovecho para introducirlo un poquito si podés si podés introducirlo un poquito sin dar sin dar total absolutamente el primero antes que nada comunicarles que el día durante el día de mañana la comunidad de Cerro Colorado la comunidad de Cerro Colorado va a estar haciendo el reenterratorio de los 80 cuerpos que se exhumaron en el año de 2018 para su estudio si justamente en la zona de Cerro Colorado después de haber presentado todo toda la enorme cantidad de cosas que les pidieron para poder hacerlo como si no fuera natural como si no hubiese leyes nacionales que que avalan el hecho de la devolución de los restos de las comunidades como si fuera poco si no solamente después de presentar todos le siguieron diciendo que no hasta el día de hoy tuvieron una reunión importante en la provincia de Córdoba donde fueron tres mujeres representantes de la comunidad seguramente escuchar las barbaridades que les dijeron pero básicamente la comunidad mañana en común unión con la comuna de Cerro Colorado con la comunidad el pueblo de Cerro Colorado más la comunidad originaria de Cerro Colorado más todos los que se llegan hasta ahí es muy factible que Máximo pueda estar ahí mañana representándonos a todos nosotros van a realizar el reenterratorio por sí o sí o sea si tienen que contravenir leyes las contraventrán si les gusta a la organización de asuntos indígenas de la provincia de Córdoba o no les gusta lo van a hacer igual si les gusta o no los de la nación lo van a hacer igual y si a la legalidad les parece que están interviniendo leyes como dijo una de las de las integrantes de la comunidad de hoy Abeba si van a empezar a pintar deditos que vayan pintando de a veinte esa frase me pareció que va a poner un cartel así que bueno mañana a todos los que están escuchando atentos apoyar en la página de la comunidad apoyar esta gesta histórica que está haciendo la comunidad pero bueno ¿por qué fuimos en la comunidad? porque la comunidad esta fue básicamente ahí no me acuerdo de la palabra primero y principal fue intervenida fue a través de un proceso de institución concreto fue metódicamente durante cuatro años fue infiltrada esta comunidad ¿sí? por personas y personajes que adhieren a este tipo de ideas ¿sí? que nosotros ya lo sabíamos a esto ya teníamos conocimiento de lo que estaba pasado también supimos el año pasado que esto pasó en una comunidad cercana inclusive la del general de la comunidad de morteritos ¿sí? por el mismo grupo de gente y después descubrimos que todo ese material de infiltración termina en una charla ¿sí? en pleno este en pleno Cien en Teatro Enrique Muño de la comunidad de Capilla del Monte donde todo esto se expone al público básicamente lo que iba a pasar iba a pasar que una empresa de vuelta volvemos a hablar de una empresa que se dedica a estos temas ¿sí? iba a viajar a Cerros Colorado a hacer lo mejor que saben hacer o sea estas pinturas no las ¿qué están pintando acá? obviamente están pintando a puñanos son seres de Alfa Centauri si no son de Alfa Centauri son de Oróni si no son de las Pleiades y es obvio que esto no es un lugar sagrado es un lugar sagrado pero esto más que un lugar sagrado es un vórtice donde se manifiestan las entidades interdimensionales mágicamente ¿no? que interesante ¿no? el término que utilizan estas personas estas estas conciencias e inteligencias no humanas cosa que básicamente me resiona bastante conocida pero bueno aclarar un poquito Juan si podés ¿de qué pinturas estás haciendo referencia? porque por ahí no todos Juan yo les cuento Cerros Colorados es el reservorio de pinturas rupestres más importante hasta ahora hasta ahora lo era de toda Sudamérica esto cambió cuando se encontraron las pinturas las pinturas de Chiribiquete en Colombia cuando realmente las exceden en cantidad ¿sí? inclusive las exceden en volumen pero o sea que estaría siempre la segunda en este momento de toda América de cantidad de aleros con pinturas rupestres generadas fundamentalmente por la cultura comechingona sanabilona no sabemos exactamente cuál posiblemente comechingona pero no tenemos certeza respecto no se olviden que son dos de las etnias menos estudiadas de todo el país al igual que la cultura en Payam o que la cultura en Champitín las culturas de las sierras centrales son de las menos estudiadas del país de las que menos elementos formales tenemos donde menos trabajo con investigación se realizaba hasta el día de la fecha yo siempre digo lo mismo no olvidemos que nuestro país desde el punto de vista arqueológico y arqueológico sufre de una encanofilia terrible donde se lo primario lo más importante para trabajar en el conicente es trabajar sobre algo que tenga la palabra incaico todo lo que tiene que ver con el formativo dentro de nuestro país básicamente no es importante porque es especulativo como en el caico tiene registro del registro español es chequeable hasta donde es chequeable también hasta donde esto es realmente chequeable pero bueno básicamente en estos saleros que son muchos que fueron registrados en el año si no me equivoco 1800 o 1900 y pico por un por un una persona que se llamaba Pedersen que hizo hizo el registro de casi de muchas de las pinturas que Pedersen no tuvo mejor idea que resaltarlas con tiza resaltarlas con lápiz que todavía están los lápiz de Pedersen en las pinturas básicamente representan es realmente una enciclopedia de estas de estas culturas que todavía de alguna manera u otra dentro de las posibilidades que tenemos pueden ser todavía leídas de alguna manera interpretadas no obviamente nunca vamos a tener exactamente este el significado absoluto pero nos podemos hacer algunas algunas ideas ahora que es lo que pasa cuando sobre esos vacíos que tenemos en la historia si que tenemos esos vacíos que genera básicamente el mundo académico llegan ideas foráneas si sobre estas culturas y entonces vamos a tener como lo hemos tenido sistemáticamente en la zona de Punilla la idea de un personaje también que se llamaba Guillermo Terrera el doctor Terrera el doctor Terrera que hablaba del bastón de mato el vincis y mi huinque que no se le ocurre mejor idea y ese fue el primero que nos hizo agua cuando empieza a hablar de los comechingones cósmicos y no se le ocurre mejor idea que decir que el dios de los comechingones es nada más y nada menos que el dios que se llama Wotan alguien sabe quién es Wotan o Wotan o Voltan es uno del norte y es de la cultura de los vikingos por ahí no y es de la cultura germánica totalmente es más germánico claro claro entonces entonces tenemos que los comechingones eran barrabados rubios y ojos celestes y muy altos y que estaban comunicados con las luces estelares y los espejos de las ciudades intraterrenas y la canón de Mahoma o sea el engaño que hizo Terrera a la construcción a la interpretación de la llegada a nivel de como cultura para las las sierras chicas de Córdoba ha sido terrible no solamente ha sido terrible sino que prácticamente irreparable bueno ese es un de los casos si se quiere ejemplar eso más emblemático de de ecología totalmente o al menos de total y absolutamente vos vas a vos te voy a capilla del monte y no vas a escuchar hablar de los Eñá Camiares porque el verdadero nombre de Eñá Camiares ya todos creo que sabemos Eñá justamente lo que estaba en la provincia de Córdoba y cambiarle lo que estaba en la provincia de San Luis sino que vos escuchás hablar de estos comechigones cósmicos estos comechigones de luz que no sufrieron el genocidio del español se transformaron en luces que andan por los cerros a ver chicos una onda hola si una linda historia fantástica digo a ver básicamente el señor Torreda se consideró un esotérico el conocimiento de las antípodas de la escuela hermética de las antípodas bueno y esto era armónica y a él también se le ocurrió que habían venido los vijicos que vinieron los templarios y que en Capilla del Monte está el Santo Grial hola en serio fuera de joda hace falta tener tan poco sentido común para darse cuenta perdón me agarro la calentura no no creo que ahí estamos llegando al problema si se quiere en el que nos encontramos con este tipo de situaciones que también me parece que es una una cuestión muy si se quiere contemporánea esto de aferrarse o creer en nuevas narrativas por no decir mitos está bien narrativas está muy bien si creo que son narrativas que también esas narrativas son las bases de movimientos neoreligiosos claro o sea hoy ya no podemos hablar de movimientos sectarios porque no son más abiertos se cuidan muchísimo más claro pero si podemos hablar de movimientos neoreligiosos la gente básicamente adhiere todo esto como si fuera una teología como si fuera una cosa totalmente tautológica esto es así porque es así sí y no importa no importa no importa los datos históricos no importa los datos académicos no importa y lamentablemente mucha gente se acerca y cree y deposita su fe si se quiere en este tipo de cuestiones ahora que es lo que pasa que es lo que acontece cuando las propias comunidades del lugar algunas con más o menos 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 impresión más o menos floja de papeles empiezan a avalar este tipo de cosas sí 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 seguro seguro y una vez que está instalado es muy difícil que es muy difícil porque acá hay aristas donde no hay o sea empecemos por lo siguiente no hay por ejemplo en Cerro Colorado una una directriz desde Cultura ni de Nación ni de Provincia para hacer este un cuidado de los salarios o sea hoy se han perdido yo calculo que más del 40% de las pinturas por justamente por 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 la como que se llama por la cuestión el abandono básica de la lluvia este todo lo demás pero no hay no hay ni siquiera un interés ni por una restauración ni por un cuidado específico si bien algunas de las de los salarios están en territorios en terrenos privados y todo lo demás o sea estamos perdiendo cantidades de esas pinturas que se van perdiendo por años las pinturas que yo vi hace 30 años atrás las últimas veces que fui a Cerro Colorado ya no las vi van desapareciendo van desapareciendo supongo que con algún con algún trabajo de geometría y alguna otra cosa las podríamos ver de vuelta bueno pero no hay ni siquiera un trabajo de trabajar este con una planimetría de foto en 3D de cada alero para por lo menos lo que está conservarlo por lo menos de forma digital no claro bueno y esa tecnología existe esa tecnología está imagino que ahí ya tiene que ver con con el enfoque que tienen las distintas universidades o bueno institutos de investigación y justamente voy a esto si no hay si no hay una intención real de conservar y cuidar un patrimonio tangible a ver imagínense con los huecos de conocimiento que hay cuanta voluntad hay de conservar o proteger los contenidos intangibles claro seguro si 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 ya no se conserva por una cuestión incluso y por un interés si se quiere hasta de turismo bueno otros dos temas otros dos temas totalmente importantes hay vos lo dijiste claramente que es lo que pasa cuando el turismo también de alguna manera es de alguna manera el artífice para que muchas de estas cosas pasen que es lo que pasa cuando no hay un acuerdo con cultura que pasa cuando esto se hace de forma indiscriminada cuando no hay una manera de pensar y repensar esto conjuntamente con las comunidades bueno básicamente eso así que un poco eso es lo que fue lo que fuimos a charnar con la comunidad de Cerro Coronado y vamos a seguir haciendo seguramente con otras comunidades que corran ese tipo de riesgos al menos en estos temas que estábamos hablando que son por ahí uno más maneja y los que están más en boga y más cerquitos en día de hacer estragos más grandes va a haber otros va a haber otros desde la minería en adelante hay montones de otros temas que también pero bueno nosotros podemos acercar un poco estas cuestiones a las comunidades y de verdad creo creo y siento que es básicamente no quiero decir que es la primera vez que se hace porque puede que se hace a hecho en otras oportunidades pero al menos yo no he tenido noticias de que se haya realizado así que nos gustaría escuchar un poco yo tampoco y me parece muy valioso la opinión del resto ¿qué opinan? de Mollir de Maudal se fueron a dormir si no bueno yo lo que veo bueno estamos en una hora y media tomando se fueron con la pulserita de la impulsis a tomar la barra no si se fueron se fueron a comer estaba justo ahí como tratando de pensar no sé modo de reflexión igual no estuve desde el principio pero un poco pude vislumbrar por donde va este este desastre ecológico cultural ¿no? porque realmente el interés ¿no? que está detrás de todo como justamente lo marcaste a lo último tiene que ver con algo económico y y bueno entonces también es muy fácil la parte en estos tiempos de la de la posverdad donde hay como mucha desinformación y como que eso ¿no? el que está todo dado a mí se me venía justo cuando contaban todo eso ¿no? porque digamos haciendo como también uno su su camino y también ha caído como quien dice en estas en estas redes de de devastación de la cultura y me ha pasado con el calendero maya ¿no? como que no sé uno quizás cuando cuando empieza con el tema claro a mí me ha pasado con el calendero maya me encantaba me cerraba por todos lados no sé por qué me cerraba por todos lados y en un momento como esto ¿no? como yo estaba justo yendo a la facultad y bueno en la facultad todo bibliografía digo a ver de dónde cuáles son las fuentes mínimo ¿no? porque quizás uno a veces da todo por sentado también porque quizás no tiene ese ejercicio pero básico ¿no? de dónde son las fuentes y me di cuenta que no había mucha fuente en este caso en el calendario maya y yo estaba dando como una verdad como dada por dada y me re cerré porque dije y bueno me empezó a cuestionar un poquito también esas cuestiones y bueno después bueno uno después cuando se va enterando obviamente ya después ya como entras en un bueno a mí otra vez no entonces como que ya pero está lleno y está la orden del día y como decís vos si no es ahora muy Nike con crema granizada va a ser otro gusto y le van a poner y van a encontrar ese adorno y esa actualización y toda una serie de cosas que están dando vuelta y le van a encontrar y bueno y creo que que para la gente para todos los que están digamos en la vea porque digamos Juan vos sos uno el comunitario Torongo Guasi también está como en esa digamos porque lo podemos poner en este término es una batalla ¿no? porque uno tiene que andar batallando con ese con ese discurso constantemente y digo bueno el peligro de que quizás en las próximas generaciones se haya perdido muchas de las cosas ¿no? como se viene perdiendo porque digamos esto como dice Juan con la puerta de no me acuerdo de Maramuru Amarumuru digamos hace tanto ¿no? de la sociedad teofísica y mira y parece que es recién nosotros nos estamos dando cuenta no esto viene ya como un vicio como un como quien dice ¿no? una mala práctica así que bueno la verdad que mucho para muchas preguntas me dejaron muchas preguntas y ya disculpa no te escucho escucho no no digo que escucho 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 este programa me dejó como muy me dejó lleno de preguntas ¿no? de preguntas y y también me dejó como esa reflexión de bueno no tomar nada como sin antes está chequeado el famoso está chequeado bien y no casarse con lo que uno viste porque hay como unas ganas yo sé que la gente tiene necesidades y bueno y a veces en esas necesidades o en esas vulnerabilidades que está uno y bueno le gusta le suena bien le hace bien y después termina comprando algo que es como que está en no tiene bases no tiene no es sólido y no estaba bueno eso porque después te sentís engañado después no terminás creyendo después venimos nosotros y sabes que a plantear no no son más de lo mismo ustedes como que entran todos entran en la misma bolsa después después ya no va a haber distinción cada vez va a ser más difícil como decía cada vez todo siempre una versión nueva entonces como es eso básicamente está muy bueno me hizo la reflexión bueno esto que vos contabas el calendario maya a lo mismo que fue la intervención de Alberto Villoldo en las comunidades de Santa Andina fue la intervención del señor José Arguelles en las comunidades mayas en las comunidades de Quiché claro siempre hubo alguien ahí se le ocurre armar armar este juego que era el telectonón y atrás de eso saltó con el calendario maya que era bonito era hermoso y que hasta puede que tenga sentido si lo jugás pero siempre a sabiendas de que es una reconstrucción una reinterpretación que tiene poco y nada que ver con el mundo más allá de los brispos que pueda tener sacados de la cultura maya o como decían que el símbolo justamente Arguelles decía que el símbolo del Hunapu esa especie de Xinjiang maya representaba el centro de la galaxia donde desde el centro de la galaxia nos venían y nos pasaban cosas así que vamos a entrar en una etapa donde esto aquello y el otro y yo siempre me acuerdo de un programa que seguramente algunos de ustedes recordarán yo porque yo soy medio cobardo pero sí, se te han acordado los expedientes secretos los X los conocieron por favor sí, totalmente inspirados inspirados en la mítica Twin Peaks imagino yo porque la gente de Mulder se parece mucho a nuestro querido amigo ¿cómo se llamaba la gente de Twin Peaks? ay, cómo era ay, cómo era pero bueno muy parecido muy parecido Twin Peaks si no la vieron Cooper Agente Cooper Agente Cooper Agente Cooper Agente Cooper ¿cómo era la frase? burning fire ¿cómo era? walking in fire no, no paga el hueco en mí no impresionante algún día tenemos que hablar de series chicos algún día tenemos que hablar de series que nos inspiraron y nos dejaron algo ¿eh? ¿puedo también introducir algo? ¿puedo también introducir algo? con esto de que venían con esto de que venían hablando justamente de cómo también de a poquito se va metiendo ¿no? y también en el mundo polibudense y en la cultura yo también te hago un detalle de que me acordé justo ahora con respecto a los mayas y demás ¿cómo estaba también esto de de esta cosa de que los mayas desaparecieron ¿no? de un día para el otro no, olvídate otra ¿no? bueno, yo no sé si recuerdan los libros de Elige tu propia aventura otro clásico de los 90 y bueno el número 3 número 4 ahí nomás te digo era El misterio de los mayas y El misterio de los mayas que era uno de mis preferidos cuando yo era chiquito era exactamente eso o sea eran distintas vertientes ¿no? obviamente Elige tu propia aventura y vas siguiendo vos el recorrido del cuentito de la novelita pero en definitiva grandes rasgos el 90% el 90% del libro tenía que ver con una hipótesis extraterrestre ya fuera que fueron secuestrados o que se fueron al interespacio con sus naves a la enésima dimensión exacto sí, bueno comentario billiquen los libros Elige tu aventura eran la versión la versión pobre de ese juego que hizo furor en muchas partes del mundo que era Dungeons & Dragons este este carones y carabozos Edderrod sí dragones y carabozos este qué bueno que lo seguramente aquel que vio la serie nueva esta como es que se llama de los negritos Treasure Things Treasure Things que están se lo pasan jugando justamente a Dungeons & Dragons acá no pegó tanto porque había que traducir los manuales era medio un quilombo pero no no llegamos nunca a jugar verdaderamente Dungeons & Dragons en Argentina al menos que yo sepa hubo grupos que sí lo lograron pero la mayoría nos quedamos con los libritos del Elige tu aventura pero bueno ese es otro de los grandes de los grandes mitos modernos hay montones de mitos modernos chicos o sea el de la desaparición de los mayas no desaparecieron chicos simplemente se transformaron en otras en otras cosas o sea dice llanamente este igual que también es muy común desde acá desde Argentina confundir los mayas con los aztecas otro tema bien bien típico este o bueno o la idea de de los toltecas no o sea en fin se ha construido mucha ficción sobre el mundo sobre el mundo originario sudamericano y se va a seguir construyendo como decía Maudal se va a seguir construyendo perdón volviendo al tema del calendario lo que también se mezcla ahí tiene que ver con el lichín porque hay cosas de lichín y ahí ya dije pará che qué pasa acá porque tenés los tonos los tonos son esas cosas que aparecen en el lichín esas cosas en los hexagramas y mezclan un poco con una mezcolanza ahí y bueno básicamente las reconstrucciones se trata justamente de eso mezcolanzas heterogéneas que son que son vendidas básicamente como algo homogéneo yo siempre cuento una cuestión muchas de estas cosas son fotocopia de fotocopia de fotocopia que ya al final prácticamente no las podés leer pero básicamente hago siempre la comparación con el jugo de naranja una cosa es el jugo de naranja recién exprimido cuando vos tenés la naranja y la exprimís y otra cosa muy diferente chicos y a cualquiera de los que nos está escuchando se lo digo es comparar el jugo de naranja con el jugo en polvo cualquiera sea de naranja si hay algo que jugó en polvo de naranja no tuvo no tiene ni va a tener jamás es una naranja natural que le haya pasado a cientos de años luz cerca o sea ¿sabe a naranja? sí ¿tiene color a naranja? sí ¿tiene naranja? no aunque es lo mismo ¿sabe a Kero? sí ¿sabe a Maya? sí ¿tiene color de Maya? sí ¿es Maya? no entonces bueno básicamente esas reflexiones me parece que son como interesantes para tener en cuenta Max tengo una pregunta ¿quién tenemos todavía escuchándonos? ¿cuántos son y qué tenemos? no creo que ya se fueron todos a dormir es un horario un poco tarde si bien hay cinco oyentes es un horario liminal sí sí lo cual es interesante vamos a ver ¿a quién tenemos? y está máximo y bueno no puedo ver porque no veo que estén comentando los que escuchen esto y quieran mandar saludos y preguntas estaba Gustavito Encina por ahí que aprovecho para mandarle un saludo sí sí estaba en un momento mandó saludos estuvo temprano bueno y estuvieron ahí todos los que los que mencionamos que fuimos mencionando estuvo Edgardo es de Bariloche también estuvo Edgardo otro fan estuvo Romero estuvo Mari bueno bien 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 sí Gustavo Encina sigue acá ahí nos respondió qué lindo qué lindo que sigas ahí escuchando Gustavo espero que esperamos que te haya gustado este programa y cualquier que nos mande un comentario que nos mande un que le pareció que Gus tiene una mirada muy particular otro artista maravilloso ahí va otro artista maravilloso hay otro otro artista que se suma a las filas del territorio liminal este ustedes saben los que me conocen saben que yo tengo una debilidad por la ilustración por el arte sí lo saben bien lo sabemos bueno cuando cuando lo conocí a Gustavo encontré un un artista lo voy a decir de puta madre realmente es impresionante lo que está haciendo Gustavo impresionante este ya lo vamos a compartir sería sería si nos da permiso bienvenido si nos da permiso para compartir un poco con la gente el arte de Gustavo y la visión que tiene ese amplio enamorado de las culturas originarias argentinas este una persona con un conocimiento y una y una mirada muy muy particular si este muy muy con sentido común este bueno nos quedamos con ganas de conocer su trabajo y su arte si si Gustavo quiere compartir ahí alguna alguna red social o lo que sea si realmente estar encantados también nos nos comenta Joaquín Díaz que que nos dice que lo enganchó tarde pero que está interesante el tema peinados sos un genio que se repita pronto gracias se puede hacer un especial liminal de músicos ah mirá que idea que tiró un montón un montón un montón bueno ahí va eso es lo que lo que lo que eso es lo que nos gusta y esas ideas eh buenas ideas anote anote quedan notadas totalmente vale vamos a pensar así que bueno no sé si quieren hacer algún cierre alguna reflexión o conclusión sobre bueno lo que fue el programa de hoy y y bueno vamos a cerrar con con el arte de Mahumadal eh de la art que ya ya envió el trabajo eh es un artista de de la matanza eh que que trabaja también con un grupo de personas ahí del conurbano es vamos a escuchar seguramente un tema de de rap pero bueno ya ya en minutitos ya lo vamos a poner como para cerrar el programa y bueno si quieren saludar y hacer alguna conclusión es el momento así ya ya vamos cerrando eh la transmisión ¿les parece? dale bueno Mojir le doy la palabra este bueno nada buenas noches para para todos me parece que estuvo estuvo genial poder debatir estas cosas que son importantes porque estamos hablando de toda nuestra historia de todo lo que nos compete esto en el presente y también muy importante sobre todo para para el futuro de de lo que vendrá y lo que vamos a dejar en en este mundo así que estar atentos esto de que no 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 todo lo que brilla es oro y también el oro no siempre brilla así que hay que seguir buscando hay que retomando esto de de lo liminal y de lo intrascendente digamos por ahí en eso tan intrascendente eh se pueden ir encontrando estas estas grietas por donde por donde ir siguiendo buscando y armando un rompecabezas eh que tenga sentido más vívido nunca nunca cerrado nunca final eh porque ahí creo que como como dijo Tito podría haber dicho digamos cuando todo cuando cierra mucho ya viste se convierte en un dogma y ahí se complica entonces ese dogma fuera más religioso fuera más comercial fuera de cualquier índole siempre ya hay que tener la oreja bien bien parada y el ánimo dispuesto a saber que muy probable muy probablemente no sea por ahí así que bueno nada les mando un beso a todos hermosa noche acá en Cancún gracias gracias vamos a seguir festejando ahora con los chicos seguramente eh le paso la palabra a a Mau Mau Sería interesante que presente el arte también si 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 querés Mau buenísimo bueno yo un poquito la reflexión ya la hice eh muchas gracias muchas gracias por por los que estuvieron del otro lado vamos a seguir haciéndolo y bueno cerramos ahí con el temita nuestra fiesta hay un poquito también de de arte ahí matancero contando un poco historias y realidades de acá del conurbano que bueno espectacular que bueno que bueno bueno muchísimas gracias así que bueno Juan gracias a todos gracias por el espacio por el tiempo no por favor ya mañana estamos regresando todos en un charter que nos pusieron no podemos contar quiénes ni por qué ni de qué manera es que estamos en este momento en un lugar tan paradisíaco como que nos toca estar sé que muchos estarán envidiando seguramente este pero bueno ahora tenemos una una fiestita rave ahí en la orilla de la playa que creo que todos iremos este iremos a seguir festejando no des más detalles Juan no des más detalles está bien hasta ahí así que bueno un abrazo a todos los liminales que nos están acompañando me encanta que sea así de golpe que sea así de solo para que lo encuentran que me encanta y seguimos entonces en esta línea de lo completamente intrascendente y maravilloso que es nada más y nada menos que esos encuentros sorpresivos en territorio territorio liminal gracias gracias todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la argentina hoy llega a la universidad cada vez más culto y fruto salen desde la matanza con mis mieres mantenemos siempre firme nuestra alianza somos reales se decía que salimos de la panza no nos sobrará las cosas pero con eso nos alcanza somos bravos somos braza somos abrazo festejamos la victoria nos enseñan los fracasos podemos estudiamos trabajamos sin descanso podemos ser salvaje a veces también manso somos hijo, nieto padre, madre amigo y amigos somos empático porque sabemos de donde venimos buscamos la paz porque sobran enemigos porque la cura está cuando todos nos reímos somos la generación que va de frente tenemos gustos distintos preferencias diferentes pero en algo nos parecemos y en eso somos coherentes sin educación hay futuro mucho menos presente dedicado para esa gente que nos juzgan y que mienten el no ir a la escuela no te hace delincuente en el conurbano la cultura está latente porque saben que el agite en el oeste está presente si te molesta nuestra fiesta puedes ir bailando girando pegándote la vuelta Si te molesta nuestra fiesta No señales, no me chistes, no me pongas etiquetas Si te molesta nuestra fiesta Puedes ir bailando, girando, pegándote la vuelta Si te molesta nuestra fiesta No señales, no me chistes, no nos pongas etiquetas Alta pinta, tradiciones, enseñamos y aprendemos Dale, vení, juntos evolucionemos Que detrás de lo malo siempre se esconde lo bueno Formas de conocer, de tolerar al compañero El respeto es lo primero, no nos vengan con chamucho Vale todo por igual, lo mío lo que es tuyo Soñar no cuesta nada, solo basta con las ganas Tu color el arco iris, juventud en caravana Más allá de la distancia, los distanciamientos Al mi pensamiento siempre están en movimiento Como las palabras bailan la danza del viento Arte es la expresión, la oración del sentimiento Esto rapa la conciencia, no te me confunda Nuestras verdades no se guardan en funda Ahora y más que nunca hay que hacer que se difunda La cultura y el talento que en los barrios abunda Retumba este mensaje como un bombo de murga El que va rompiendo el ritmo de la cuna hasta la tumba Zumba en tus oídos al compás de esta rumba Explota del sonido, este flow que es una bomba Si te molesta nuestra fiesta Puedes ir bailando, girando, pegándote la vuelta Si te molesta nuestra fiesta No señales, no me chistes, no me ponga etiqueta Si te molesta nuestra fiesta Puedes ir bailando, girando, pegándote la vuelta Si te molesta